Es que hay libertad de prensa o no hay libertad de prensa. Ustedes han pedido prohibir los indultos a la corrupción, pero sin embargo hoy van a apoyar la amnistía a los condenados por corrupción. ¿Cómo se explica esto, señor Rajón? Que pidieran el otro día en su plan anticorrupción prohibir los indultos a la corrupción. Lo pidieron el otro día, prohibir los indultos a la corrupción. Y hoy apoyan una amnistía a los condenados por corrupción. ¿Cómo pueden explicar esto desde su mar? Le agradezco su respuesta y que garantiza libertad de prensa, por favor. ¿Pero por qué no puedo preguntar? Es que no voy a aceptar este atropello. Porque son las cuentas pendientes a la próxima vez. Aunque ha dicho que quiere discreción, ¿cuáles son las prioridades legislativas de su mar? Bueno. Ustedes han pedido prohibir... No, no, es que hay libertad de prensa o no hay libertad de prensa. Ustedes han pedido prohibir los indultos a la corrupción, pero sin embargo hoy van a apoyar la amnistía a los condenados por corrupción. ¿Cómo se explica esto, señor Rajón? Que pidieran el otro día en su plan anticorrupción prohibir los indultos a la corrupción. Lo pidieron el otro día, prohibir los indultos a la corrupción. Y hoy apoyan una amnistía a los condenados por corrupción. ¿Cómo pueden explicar esto desde su mar? Le agradezco su respuesta y que garantiza libertad de prensa, por favor. Sí, portavoz, ¿cuáles son las prioridades de su mar? ¿Pero por qué no puedo preguntar? Es que no voy a aceptar este atropello. Son las cuentas pendientes a la próxima vez. Aunque ha dicho que quiere discreción, ¿cuáles son las prioridades legislativas? Bueno.